Un grupo económico que nosotros hayamos ido a atender a nuestros hermanos latinoamericanos en políticas sociales, como es Haití, donde tenemos políticas de electrificación, de vivienda, de salud, como es la visión milagro para toda América Latina, donde hemos llevado miles de personas, cientos de miles de personas a hacerse operaciones a la vista sin que les cueste absolutamente nada. Donde Venezuela incluso dispone de medios de transporte, alojamiento, alimentación y las operaciones absolutamente gratuitas para los pueblos de América Latina. O sea, eso por supuesto contradice mucho a aquellas personas o grupos económicos que lo que quieren es ir concentrando sus riquezas en pocas manos y les importa muy poco la suerte de los pueblos de América Latina. Eso por supuesto es motivo de crítica de algunas personas, pero en definitiva creo que estamos haciendo lo que tenemos que hacer porque tenemos que ir a cambiar ese modelo de producción y de consumo que lleva al planeta inexorablemente a un desastre. El calentamiento global es producto de eso. En apenas 200 años nosotros hemos destruido el planeta por ese modelo de producción y de consumo. O sea que tenemos que de alguna manera revertir esta situación poniéndole el nombre que ustedes quieran o que le quieran poner en el mundo. Para nosotros es un socialismo, un socialismo del siglo XXI que lo estamos haciendo a la manera venezolana. Rescatando todos los valores históricos en nuestros ancestros independentistas, nuestra historia. La hemos incorporado en lo que es esta nueva visión de un mundo distinto, con un mundo de paz y de fraternidad. La aspiración milenaria de la humanidad de una sociedad de este tipo, pero los intentos que se han dado en el mundo y que han fracasado precisamente por tomar la representación del pueblo en lugar de darle al pueblo el poder para que sea el pueblo quien vaya diseñando la manera y los ritmos de este proceso, nos dan la experiencia de que el camino correcto es el que estamos nosotros emprendiendo en Venezuela, que es a través precisamente, en primer lugar, de la decisión soberana por la iniciativa plural de la gente. Es la que decide, me constituye en comuna, me constituye un consejo comunal, me constituye una empresa de propiedad social y luego el apoyo determinante del Estado con la inversión, con el acompañamiento técnico, con el apoyo que permite ir avanzando. Y todas esas experiencias que parten de una sola comunidad, luego se van articulando en otras comunidades hasta cubrir el territorio nacional. Es la experiencia que nosotros suponemos debe darse para la cultura del socialismo, porque es en la medida que tiene que ver con la cultura, con la identidad, con la experiencia, con la organización y sobre todo con la soberanía y el ejercicio por parte del pueblo venezolano en este caso. La división política en el Perú está estructurada por gobierno central, gobierno regional, municipalidad provincial y municipalidad distrital. Obviamente el gobierno central tiene más fuerza que los otros niveles. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo es la situación en Venezuela? Venezuela es un Estado federal descentralizado que en la estructura de gobierno tradicional está organizada en tres niveles. El poder público nacional, el poder público estadal y el poder público municipal. Pero precisamente esa condición de Estado federal descentralizado dice que ese gobierno tiene que darse sobre la base de una esfera de gobierno compartida con las comunidades organizadas, que en este caso es el poder popular. Entonces tenemos en Venezuela una estructura político-territorial, y de funciones en el poder público y una organización político-social que denominamos poder popular, que tiene que ver con la participación de los ciudadanos en sus organizaciones sociales, movimientos, consejos comunales, comunas, ciudades comunales, confederaciones y federaciones comunales, que es lo que se pretende proyectar. Y que se visualiza en la posibilidad de que ese ejercicio directo de la soberanía del gobierno, del parte del pueblo, vaya desplazando la estructura tradicional y hay un momento en que no existan alcaldías ni gobernaciones ni ninguna instancia que tenga como función intermediar entre el poder y la gente, sino que la gente ejerza definitiva y de manera directa el poder.